Antes de que Tom Brady se convirtiera en una leyenda de la NFL, entrara a los libros de la historia del fútbol americano y fuera considerado The GOAT o el mejor de todos los tiempos? Antes de participar en 9 Super Bowls y llevarse 6 anillos? Antes de anunciar que abandonaba a los New England Patriots con quienes ganó 6 Super Bowls en 20 años? Antes de que se rumorara que Brady había fichado con los bucaneros de Tampa por 30 millones de dólares horas después de dejar a los Patriotas de Nueva Inglaterra? Tom Brady es una leyenda. A sus 42 años de edad, el hombre ha demostrado que nació para dedicarse al fútbol americano. Posee una serie de records que lo convierten en el mejor de todos los tiempos de la NFL. Ha aparecido 9 veces en el Super Bowl y tiene 6 anillos. Pero su llegada a la NFL no fue por la puerta grande. De hecho, en algún punto pensó que nunca jugaría de manera profesional y que se dedicaría a otra cosa. Así es que, ¿cómo consiguió volverse uno de los corebacks con más touchdowns en la NFL? Bueno pues, en este video yo se los voy a contar. Bueno pues, en este video yo les voy a contar un poco más de la historia de este grande. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Tom Brady antes de la fama. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y con las noticias recientes de su salida de los Patriotas de Nueva Inglaterra y su supuesto pichaje en los bucaneros de Tampa, pensé que era el momento perfecto para hacer este video. Espero que les guste. Si es así ya saben lo que tienen que hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía. Thomas Edward Patrick Brady Jr. nació el 3 de agosto de 1977 en San Mateo, California. Su madre es de ascendencia noruega, polaca y suiza, mientras que su padre tiene ascendencia irlandesa. Tom fue criado como católico al lado de sus tres hermanas mayores Nancy, Julie y Marie. Tom creció idolatrando a Joe Montana y a los 49, pero los padres de Tom no lo dejarían jugar fútbol de niño. Atendió al campo de fútbol en la Universidad de San Mateo donde aprendió a tirar un balón del mariscal de campo Tony Grassani. Además de fútbol, Tom jugaba baloncesto y béisbol mientras asistía a la preparatoria Junipero Serra. De hecho, sería la estrella de su equipo de béisbol, un catcher y bateador zurdo, que de hecho fue reclutado por Montreal Expos en 1995. Los Montreal Expos fueron un equipo de las grandes ligas de béisbol basado en Montreal, que formó parte de la división este de la liga nacional hasta 2004. En 2005 fueron lo suficientemente inteligentes para mudarse a Washington y convertirse en los Washington Nationals. A pesar de sus propuestas en el béisbol, Tom Brady realmente quería convertirse en un jugador de fútbol americano. En su equipo de preparatoria, Tom jugaba como coreback suplente. Por supuesto que todo eso cambiaría cuando el coreback estrella se lastimaría y Tom tomaría su lugar y después de eso sabía que esto era a lo que se quería dedicar toda su vida. Tom mandaría grabaciones a diferentes universidades para las que esperaba jugar. Good afternoon, my name is Tom McKenzie, I'm the head football coach at Universera High School. I'm just going into my fifth year of coaching and I'd like to introduce my starting quarterback from this past season, Tom Brady. If any colleges or coaches are interested in seeing more of Tom, we have a whole list of past plays that you can sort of look over the ten game period of last season. We also have game film that we can make a video copy and send to you both of his junior year and then, of course, next year in his senior year. Esta estrategia funcionó y se convirtió en un prospecto bien catalogado y pudo elegir entre grandes escuelas como Cal Beckley, UCLA, USC, Michigan e Illinois. Reclutado por Bill Harris, Tom escogería la Universidad de Michigan. Tom jugó ahí de 1995 a 1996 como coreback suplente de Brian Grease, quien llevó a los Wolverines de Michigan a una victoria en 1997. Tom sería titular al principio de todos los juegos de 1998 y 1999 y marcó récord por el mayor intento de pases. En total serían 350 pases y 214 finalizaciones de pase en una sola temporada. En 1999 llevó a Michigan al triunfo inesperado en el Orange Bowl en contra de Alabama, en donde acumuló 369 yardas y cuatro touchdowns por aire. De hecho, Brady se encuentra en la tercera posición del ranking en la historia de la Universidad de Michigan con 442 pases completos de 710 intentos. A pesar de esto, después de salir de la universidad, Tom era un prospecto menospreciado. Se creía que era un coreback sin potencia en el brazo y muy lento. Y a pesar de que los patriotas de Nueva Inglaterra no necesitaban a otro coreback en ese momento, seleccionarían a Tom Brady en la sexta ronda del draft de la NFL en el año 2000 en el puesto 199 global. Como pueden ver, a veces los mejores jugadores pueden ser pasados por alto y este no es el único caso en el que pasa algo similar. Y esto claramente fue algo duro para Tom, quien pensaba que no iba a poder dedicarse a lo que más le gustaba en la vida de manera profesional. Tiempo después de haber sido seleccionado, se presentaría con Robert Kraft y según Robert, esto fue lo que Tom le dijo en ese primer encuentro. Y creo que todos estamos de acuerdo con Tom, le vayamos a los patriotas o no. Todos sabemos que haberlo escogido en ese draft fue la mejor decisión de la organización. Su primera temporada fue buena en cuanto al alcance que tuvo. En su año de novato completó uno de tres intentos pero pasó de ser la cuarta opción a la segunda. Solo detrás del titular en ese momento, Drew Bledsoe. El 23 de septiembre de 2001, Brady se volvería el coreback titular después de que Drew Bledsoe sufriría una hemorragia interna. En sus primeros dos juegos como titular, los patriotas le ganaron frente a los Colts y a los delfines de Miami. Al final ganaron 11 de 14 juegos y entraron a la post temporada. Su primer juego de post temporada fue frente a los Raiders de Oklahoma, el cual ganaron con un gol de campo. Pero no todo fue risa y diversión para Brady. En el juego de conferencia frente a los Steelers de Pittsburgh, una lesión en la rodilla lo obligó a dejar el juego, por lo que Drew entraría al campo de juego y llevaría a los Pats a la victoria, consiguiendo su boleto para el Super Bowl número 36 contra los Rams y todos pensaban que Drew regresaría a ser el coreback titular de los patriotas en el Super Bowl. Afortunadamente no fue así y Brady sería quien arrancaría el juego decisivo contra los Rams, el cual terminaron ganando con otro gol de campo. Brady se convirtió en ese momento en el coreback más joven en ganar un Super Bowl. Lanzó para 145 yardas, no tuvo intercepciones y consiguió un touchdown. Desde entonces su carrera ha estado marcada por el éxito. No volvió a soltar la titularidad de los patriotas jamás y hoy tiene 20 temporadas jugando, 9 Super Bowls y 6 anillos de campeón en su currículum. Además de ser considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Porque le pese a quien le pese, Tom Brady tiene en la mano 6 poderosos motivos para ser considerado el más grande de todos los tiempos o The GOAT por sus siglas en inglés. Brady también posee 4 premios al jugador más valioso del Super Bowl y las 9 apariciones de Brady en el Super Bowl es una cifra que no ha alcanzado ningún otro jugador de la NFL. En cuanto a su vida privada, Tom mantiene una relación con la modelo Giselle Bundchen desde 2006. Con ella tiene dos hijos bautizados con el nombre de Benjamin Bundchen y Vivian Lake Brady. Pero antes de iniciar su romance con la modelo carioca, el jugador tuvo un hijo con la actriz Bridget Moynahan, a quien llamó John Edward Thomas Moynahan, quien actualmente va a cumplir 13 años. Con las recientes noticias de su salida de los patriotas de Nueva Inglaterra, Brady le está poniendo fin a una era bastante icónica no solo en la NFL sino en la historia del deporte estadounidense. Y también está marcando la separación de una increíble dupla, la que formó con el entrenador Bill Belichick, quien por cierto declararía No solo cumplió, no solo ganó, consiguió campeonatos una y otra vez. Tom y yo siempre tendremos una gran relación construida en amor, admiración, respeto y aprecio. Nada relacionado con el fin de la carrera de Tom en los Patriots cambia lo inmensamente espectacular que fue. El multimillonario propietario de los Patriots, Robert Kraft, quien ha dicho que siempre considerara al jugador como un hijo, también tenía algo que decir. ¿Cómo puedo resumir la profundidad de mi gratitud hacia Tom Brady por lo que nos ha dado en los últimos 20 años o la tristeza que siento sabiendo que ha terminado? Tenía la esperanza de que este día nunca llegara y Tom en cambio finalizara su excepcional carrera con el uniforme de los Patriots después de otro campeonato de Super Bowl. Por su parte, Brady declararía lo siguiente con un post en Instagram en donde podemos leer, Pese a que mi viaje por el fútbol me llevará a otros lugares, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido con los logros de nuestro increíble equipo. No sé qué me aguarda en mi futuro en el fútbol, pero para mí es momento de abrir una nueva etapa en mi vida y mi carrera. Brady ha declarado reiteradamente que planea jugar un par o tres años más y en las últimas semanas se ha reportado el interés de varios equipos de quedarse con el legendario jugador. Entre estos equipos están los Bucaneros de Tampa, Los Ángeles Chargers y Las Vegas Riders. Así es que supongo que tendremos que esperar y ver cuál es la decisión que va a tomar Tom Brady. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!